Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Tú te acuerdas cuando tu papá me amenazó hace 20 años con meterme a la cárcel si no me casaba contigo? Claro, mi amor, ¿pero por qué estás llorando? Porque esta noche yo hubiese salido de la cárcel, hubiese sido libre, libre.